Bueno mis amigos, aquí empezamos nosotros con otro video acá en el canal de Nelson Quino para las personas quienes no se han suscrito, suscríbanse y para las personas quienes no saben del caso de Byron pues acá se los vamos a presentar nuevamente este es un video reportando algunos gastos y algunos ingresos de parte de los suscriptores y de antemano pues yo le agradezco a toda la gente quien ha apoyado en la campaña de GoFoami algunos me preguntan que si es seguro o no es seguro créamelo que si es 100% seguro verdad entonces ahorita voy a aclarar algunas cosas es normal que la máquina haga así no porque se terminó el antibiótico como? se terminó el antibiótico si pues solo tapate aquí la pierna aquí está, bueno estamos aquí con Byron y estamos aquí con la mamá de Byron vamos a esperar que ella me grave el día de hoy porque no dejan entrar a nadie viene Katy y mi suegro también pero no dejan entrar a nadie más Byron, algunas palabras que tenés para decirle a toda la gente quien te ha apoyado desde un principio hasta el día de hoy y aún falta más o sea no he retirado todo el dinero así que siempre agradeciéndoles por todo el apoyo por todo el cariño que me han tenido y por esa gracia que Dios ha puesto porque desde el principio me he sentido apoyado me he sentido acobijado con ustedes créanme que estoy muy muy agradecido les agradezco con todo mi corazón en nombre de mí, en nombre de toda mi familia y espero pues ya pronto salir de esta situación pero antemano estoy muy muy agradecido a todas esas personas que me han apoyado y me han estado apoyando y me siguen apoyando, verdad de todo corazón se los agradezco a todas las personas que voy a mencionar es porque el dinero ya se retiró y el dinero y las personas que no serán mencionadas seguramente habrá otro video especial para estas personas yo creo que no le he dedicado como tiempo a la campaña de GoFomi de agradecer verdad porque sinceramente por ese lado es que hemos obtenido la mayor cantidad de ingresos para Bayron verdad la iglesia acá empezamos a reportar quienes mandaron esta vez la iglesia Refugio en el Desierto y también la familia Figueroa Rivera que pertenecen a la misma iglesia que son de Villalba, Puerto Rico mandaron una cantidad de 150 dólares el cual dijeron que 100 eran para Bayron y 50 que lo tomara yo muchas gracias en Quetzales serían 775 para Bayron Dios le bendiga a ella la iglesia segundo la familia Bucio Robles que no solo nos mira mamá y papá porque hay muchas familias que nos miran los hijos también saludos a la familia la familia Bucio desde que teníamos el caso de Didi y Adolfo me han estado apoyando gracias ahí un fuerte abrazo a todas las personas Jorge y Adriana también muchas gracias por comunicarse también y gracias por el cariño que nos tienen mandaron una cantidad de 778 Rigoberto y Evelia Ledesma también gracias mandaron 881 Rosalba de Quetzalcóatl que es del puerto creo que los conoce a ustedes también mandó una cantidad de 1507 Ana Coto 1553 gracias señor Ana y gracias por lo que le mandó al otro caso que ella me dijo José Benítez y su esposa Alba también gracias mandaron una cantidad de 777 María Argueta también gracias por los 542 Quetzales y había otra parte también digo que lo tomara por parte del canal gracias estoy especificando porque quiero ser claro gracias también en total para Bayron son 542 Quetzales que serían que como 30 dólares por ahí entonces María Parra mandó una cantidad de 700 perdón 7400 Quetzales gracias señor María también a Laura Juárez que mandó una cantidad de 1000 Quetzales gracias señor Laura y también un grupo de personas también a la señora Ruiz que han estado apoyando ha estado apoyando a esta familia de una manera incondicional ella se unió dijo voy a hacer una colecta aquí en Estados Unidos y reunió a todos sus familiares compañeros de trabajo amigos de todo y en conjunto mandaron una cantidad de 800 dólares el cual fue una cantidad de 6266 Quetzales verdad voy a mencionar el conjunto de amigos de ellos José Orellana 100 dólares Claudia García 150 dólares Delmi Ramos 50 dólares Irma Díaz 50 dólares Blanca Hernández 50 dólares Guilda Ruiz 100 dólares David Rodríguez 40 dólares Daniel Rivera 20 dólares Orando Hueso 10 dólares en conjunto fueron 570 dólares y 230 dólares de la familia Ruiz en total son 800 quetzales perdón 800 dólares y en quetzales son 6266 gracias a todas las personas quienes mencioné el dinero que ahorita mencioné es porque ya lo tengo efectivo ya lo pagamos también verdad en total 22,982 quetzales verán muchas gracias Martio Chihue así es un dialecto que yo siempre lo hablo reunió en total 22,982 de la lista personas quienes yo mencioné en la campaña de Go4Me se retiró por eso voy a aclarar eso desde un principio cuando yo retiré que fuera una cantidad de 2000 dólares entonces no no es la cantidad que vaya a tirar ahorita en el en la campaña de Go4Me porque obviamente esto yo lo retiré hace días ahorita gracias a Dios las personas se siguen sumando retiré 2000 dólares en total serían 15,660 en quetzales por supuesto más los 22,982 da un total de 38,642 quetzales verdad no sé si tienes alguna palabra usted señora Byron pero sinceramente yo he estado bien agradecido verdad con todos con todos créanme que sin ustedes la operación de Byron no hubiese sido posible quiero aclararlo también hay algunas personas que comentan por qué no los llevamos a un hospital público recordemos que Byron ha estado 9 años sufriendo con dolores que no se le desea a nadie verdad ha estado en hospitales donde el único lo único que han hecho es hacer experimentos con su cuerpo podríamos llamarlo así verdad no han sido médicos certificados si certificados pero tal vez en otra rama pero lo que era de Byron no hoy lo está atendiendo un coloproctólogo que es el doctor Alesio Gustavo Alesio Gustavo Alesio acá en la zona 10 en la zona más exclusiva por ende el precio es un poquito alto verdad cura para Byron aquí en todo el país ya no creo que solo acá entonces muchas gracias de todo corazón yo lo agradezco no solo lo de Byron sino que por mí y también por los demás casos yo no yo no sé cómo pagarle pero yo créame que por un momento yo agaché la cabeza por Diosito ahorita le voy a decir porque aquí yo tengo que estar pagando a cada 24 horas y créame que en cada 24 horas no hay dinero por Dios o sea si hay pero no la cantidad que el hospital exige el hospital exige por ejemplo si ya hay 30 mil hay que pagar mínimo ya 20 mil ya ¿no entiendes? porque como obviamente ellos tienen que estar acá metiéndole más a Byron cada día esto aumente 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 y lo único bueno de acá es que la atención es full full mi respeto para la atención acá entonces Byron no lo han de alta los doctores hasta estar seguro de todo lo que se ha hecho a modo que no haya riesgos a la hora de irse a casa también ¿verdad? entonces hoy se supone que lo iban a dar de alta pero dijeron no mejor que se quede un par de días más entonces acá se va a estar ya tiene inflamado el colon después que le cuente pero hubo un momento que créame que ya ya habían estado en 17 mil estaba allá los gastos cuando me dijeron mire usted es el encargado de Byron sí fíjese que hay que depositar porque si no 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 le podemos seguir prestando el servicio chica dijo ¿cuánto es lo mínimo que hay que cancelar? 10 mil su madre decía yo y solo habían 6 mil y gracias ahí a otra familia que se unió luego la familia Agusio y otro día llegamos a los 10 mil depósito por eso es que ahorita nunca hago nada porque ya se depositó vieron ustedes un depósito de 10 mil que sale ahorita ahí en sus pantallas sucesivamente verán otros dos depósitos ahí un depósito de 7 mil 400 y el otro depósito de 20 mil 680 que sale ¿verdad? que dio un total cancelado de 38 mil 80 eso es lo que se ha cancelado es lo que se ha cancelado ¿verdad? entonces Dios le bendiga quiero aclarar miren muchas por Dios aquí son fuertes cantidades de dinero lo que se están pagando por un momento te lo digo acá acá está Byron y acá está la mamá también Don Dimas me dijo porque lo mismo me estaba diciendo Byron hace rato al ver que ya no ya no se puede porque obviamente les da un poquito de pena porque no son ni dos ni tres que salen sino que son paquetes de dinero ¿verdad usted? les da un poquito de pena mejor dicen ellos mejor vámonos yo le digo si nosotros nos retiramos vamos a interrumpir el proceso ¿verdad? y si se complica Byron allá y si ya ellos ya no quieren venir imagínense todo el esfuerzo de nada nos va a servir por Dios yo le tomo mucho aprecio a todos mis casos yo siento que como que si son mi familia y yo quiero que ellos estén bien ¿verdad? ya nos metimos acá con Byron en el proceso debemos de acabarlo ¿verdad? aquí en adelante no sé cuántos días vaya a estar él los días que esté primeramente Dios no pues nos alcance para pagar todo y Byron se vaya para su casa ¿verdad? no sé si él les tiene algo que decir o actualizar respecto a los gastos todos los gastos que están haciendo en vista de ellos ¿verdad? también los estados de cuenta ahí van al pie de la letra gracias y ahorita nos vamos a enfocar aquí al Bayer algo que tengas para decirle a los que colaboraron esta vez Bayer pues ahí sí que lo mismo que no tengo como agradecerles todo el apoyo así que como eso dice incondicional ¿verdad? les agradezco muchísimo a todos aquellos que se han sumado a la causa al apoyo de todo corazón estoy agradecido toda mi familia también está muy agradecida con ustedes especialmente yo ¿verdad? y ahí sí que con un poco de pena y todo pero les agradezco muchísimo muchísimo por todo el apoyo por todo por todo el cariño la aprecio que me han tomado gracias de todo corazón se lo digo que Dios se los multiplique y pues acá estamos esperando lo que dice el médico ¿verdad? y bendito sea Dios mi avance ya lo siento bastante bastante mejor ya solo son cuestiones de detalles va por ejemplo que tengo inflamado el colon y la herida tengo una herida abierta todavía eran tres solo me dejaron una herida abierta entonces por por ende tengo que estar todavía en observación y todo para ver cómo reacciona mi cuerpo no sé cuántos días más vaya a estar pero así que no tengo cómo agradecerles por todo el apoyo y cariño que me han brindado gracias por todo y que Dios los bendiga eso bueno entonces Byron te sentís feliz porque obviamente has estado mucho mejor que en todos los otros años atrás me siento bastante tranquilo yo así que aunque no me lo crea ya ya quiero que esto acabe para estar bien y poder ahí sí que lo principal es comer lo que sea porque ahorita no sé si es porque he estado aquí o algo que me dan ganas de comer esto y lo otro pero ahí sí que tengo que tener la dieta necesaria que es sin grasa sí pues pero yo ya me he dado la idea que yo ya no tengo nada que yo estoy bien que puedo continuar con mi vida normal yo ya tengo ya tengo esa idea cuando me duele o algo a veces me arrisas o cosas porque digo esto ya va a pasar vaya ya el dolor es lo de menos ya y me veo en mi condición yo ya me veo sano en el nombre de Jesús ya me veo completamente sano y y pudiendo disfrutar la vida y principalmente y en los pies de Dios va a que él sin él especialmente no se hubiera podido lograr nada y sin su misericordia va sí pues ahí sí que gracias por todo por todo por todo lo que han hecho por mí de todo corazón les digo que Dios los multiplique gracias está bien bueno bueno entonces arriesgándome a todo solo estoy haciendo este pequeño enfoque donde Byron fue operado pues bueno ahí voy a dejar la foto para no exigir tanto verdad entonces aquí está la señora también que ha acompañado a Byron desde un principio entonces usted como se siente pues se ve que es diferente a donde han estado antes o si es mucho diferente verdad solamente que el costo es un poco elevado verdad pero Dios va a proveer para para poder seguir verdad y gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena que el Señor se los multiplique de una manera especial sabemos que estamos en las manos de Dios verdad y Él tiene control de nuestras vidas que el Señor les bendiga gracias eso bueno también cierta manera pues se ha ahorrado un poco de dinero porque se han comprado algunas cosas por fuera lo que ustedes ven ahí en sus pantallas lo que son pañales como bebidas obviamente lo que recomienda el doctor esto lo han ido a comprar acá afuerita si la farmacia todo lo que es pañales bolsitas esto la bolsa esta que te pones también allá afuera la compran si acá no me da si afuera como si acá no acá son demasiado caras valen como 150 guxales ok y allá afuera allá afuera valen como 48 o 50 guxales ok ya es casi casi el triple lo que vale si pues bueno entonces todo esto pues para que ustedes vean que estamos como también se habló de que tal vez ya no era necesario que esté la mamá de Byron pero tomando en cuenta hay ciertas cosas como por ejemplo ir a comprar esto y lo otro y también el estado emocional de Byron emocionalmente como te sentís Byron porque esto es otra cosa también yo te quiero emocionar el mente bastante bastante bien me siento bastante así que como te digo siempre a cada rato pienso en que ya voy a salir ya voy a estar bien de que ya voy a poder hacer pues mi vida normal y la verdad me siento muy contento y no me siento desesperado me siento tranquilo esperando lo que dice el doctor y teniendo en mente va que Dios tiene el control de todo y que si no fuera la voluntad de él pues ni una hoja de un árbol se moviera digo yo si el doctor me dice algo pues lo hago digo porque porque una yo sé que es por mi bien y otra de que también el doctor nos había dicho de que de que no fuéramos de todo hoy por pena nos había dicho por mira es que la verdad me va a pena el dinero pero por mi fuera te quedarían más porque hay 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 que completar lo que es el antibiótico para que la la bacteria no pueda revivir pero respondiendo a tu pregunta emocionalmente me siento bastante tranquilo bastante estable como el dolor está pero pero siempre con la mente positiva y pensando en que todo va a estar bien si fue si esta es otra cosa también a mi me llamaron con respecto a los días y yo le dije que se quedaran un poco que te quedaras un par de días más al menos hasta lo de lo antibiótico entonces para para que no no tengamos una pena o algo así que pueda regresar en un día o dos días estando en casa verdad al menos si pues si entonces por eso es que Bayron está acá llevamos unos ocho o nueve nueve o diez días fíjate que viene el uno el uno veniste si pues nueve días bueno entonces así es como estamos con Bayron Dios le bendiga a todos ustedes si ustedes quieren seguir colaborando a modo que este joven pues termine su proceso créame que ay Dios yo no no sé cómo expresarme a veces verdad solo queda agradecer y la única manera de agradecer Bayron es teniendo cuidado verdad cuando salgas de aquí la mayor parte de responsabilidad está en tu persona y en tus padres porque no no me gustaría ni tampoco a la gente pues que yo sé que no no será el caso pero no está de más decirte que la dieta el cuidado tiene que ser bien estricto verdad para modo de que te recuperes al cien por ciento entonces gracias a todos los suscriptores si ustedes tienen alguna recomendación para Bayron lo pueden dejar acá en la caja de comentarios verdad para que el muchacho los lea y los tome en cuenta también verdad nos vemos y volvemos pronto y